Somos Erika y Gerardo de Patas y Pies. Y ustedes saben que existen perros pequeños, medianos, grandes y también los perros gigantes como el que hoy nos toca. Así es, y hablando de perros gigantes, también es muy curioso que son los menos longevos. Lo bueno es que buenos criadores, muy responsables están trabajando en esto para hacer que estos perros cada vez puedan vivir un poquito más. Y es el tema del día de hoy, a conocer uno de los grandes del mundo, el Irish Wolfhound. El Irish Wolfhound, o perro lobero irlandés, es también llamado el gigante gentil por su amistoso y agradable carácter. Es oriundo de Irlanda y se lo considera la raza canina más grande en existencia. Se cree que estos perros datan del año 7000 a.C., ya que restos encontrados suponen cierta similitud con estos gálagos loberos. A fines del siglo XVIII, los Irish Wolfhound también sufrieron los problemas de hambre de Irlanda, lo que sumado a la desaparición de los lobos, estuvo a punto de ocasionar la extinción de la raza. Pero como ha sucedido en la mayoría de las razas caninas que han sufrido guerras y procesos políticos, siempre hay fanáticos que los aman, y fueron ellos los que conservaron a sus ejemplares y no permitieron que la raza desapareciera. Recién a fines de la Segunda Guerra Mundial, el Irish Wolfhound logra tomar su camino definitivo al incorporar una nueva sangre, necesario para no caer en las peligrosas consanguinidades. El Irish Wolfhound no es una raza sencilla en su crianza, pero los entusiastas que los aman priorizan el amor y admiración hacia ellos por sobre todos los inconvenientes que puedan presentarse al compartir su vida con estos maravillosos perros. El pelo debe ser fuerte y duro en todo el cuerpo, las extremidades y la cabeza especialmente de alambre y largo sobre los ojos y debajo de la mandíbula. Los colores reconocidos son el gris, atigrado, rojo-negro, blanco-puro, leonado o cualquier otro color que aparece en el Deerhound. El tamaño y el peso son relevantes tratándose de un perro gigante. La altura deseada es promediando los 81 a 86 centímetros a la cruz y el peso aproximadamente 54,5 kilogramos en los machos y 40,5 en las hembras. El Irish Wolfhound tiene propensión a cardiopatías, cáncer de hueso y torsión de estómago. En 1902, el Irish Wolfhound es nombrado perro oficial de la Guardia Irlandesa, rol que hasta la fecha sigue desempeñando con el porte que lo caracteriza. El Irish Wolfhound, un grande entre los grandes.